¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarlos, soy Lorena Moguel, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, le estoy transmitiendo desde el río, sobre el río Pitillal, a la altura de Fluvial Vallarta, sobre la avenida Grandes Lagos. En estos momentos así se encuentra la creciente del río, está un poco tranquilo, sin embargo, lo que sí es muy importante darle a conocer en estos momentos es que los vientos se mantienen de manera muy intensa. Todo esto se debe a la presencia del huracán Nora, categoría uno, aún se mantiene en esa categoría. Hace unos minutos, el Servicio Meteorológico Nacional compartía la información oficial de que se encuentra en Tomatlán, los fuertes vientos, la lluvia, está prácticamente intensa en esa zona de Tomatlán. Aquí en Puerto Vallarta es como parte de lo que se ha vivido, es un poco tranquilo, por así mencionarlo, sin embargo, sí estamos recibiendo demasiados reportes en nuestro inbox sobre muchos vientos, fuertes vientos que se han registrado y efectivamente así estaba pronosticado por las autoridades y los integrantes del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Ellos hacían referencia de que el monitoreo se mantiene permanente y pronosticaban lluvias y fuertes vientos y efectivamente así se está cumpliendo. En estos momentos Protección Civil de Jalisco daba a conocer una información importante de que Puerto Vallarta pues ya se mantiene en alerta naranja. Ya están en alerta naranja en estos momentos. Hace poco menos de cuatro horas se mantenía la alerta amarilla. Ahorita me estoy trasladando aquí sobre la ribera del río El Pitillal. Está muy tranquilo. Voy a aprovechar, hacemos ejercicio, nos vamos a subir. A una altura importante para que usted vea cómo se encuentra en estos momentos. Mauricio le dio a conocer datos importantes. Ahorita que subió allá el Cerro de la Cruz, imágenes muy agradables y bien decían nuestros seguidores. Qué maravilloso es Vallarta con huracán y es un huracán. Y aquí mencionarle que en este punto sobre el río Pitillal sí están los vientos intensos. Hay algunos árboles, el reporte de árboles caídos. Ahorita no hay un reporte de alerta como en las en los días anteriores en donde sobre la avenida principal se registraba vehículos varados por las fuertes lluvias que se habían registrado. Y en estos momentos con Nora, su presencia sí se ha dejado sentir por los fuertes vientos que se registran. Ahorita vamos aquí a este punto. Está prácticamente solo, sí hay mucha hojarasca por todos lados. Vamos a subirnos para que usted tenga una imagen de cómo se encuentra en estos momentos Puerto Vallarta. Vamos a hacer un poquito ejercicio. Sirve que bajamos la comidita. De acuerdo a los reportes también en Nayarit, Bahía de Banderas, todos ellos recuerden que somos ya conurbados y tenemos información que se comparte de ambas entidades locales, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Y daban a conocer que Protección Civil ya está también llevando a cabo el registro y evaluación de las zonas de alto riesgo en Bahía de Banderas. Si se siente fuerte el viento. A ver, vamos a seguir. Mira cómo se mueven los árboles. Vamos a seguir. Y en Bahía de Banderas también están muy atentos a todo lo que se pueda ofrecer. Aquí vamos. Ya casi. Ya llegamos. Así se encuentra Puerto Vallarta en estos momentos, en este punto del municipio. Ahora sí que déjeme respirar. Dijera la chaviza, bien bofiada. Y eso que hacemos ejercicio, si no hicieron, no se crea. Bueno, a ver, continuamos con el reporte. Este es el cielo que se deja ver en estos momentos aquí en Puerto Vallarta. Es la presencia del huracán Nora. Autoridades de Protección Civil y Bahía de Banderas muy bien coordinados. En todas las, a los comunicados oficiales que están haciendo, les recomendamos, visite sus páginas de ellos, del gobierno del estado de Jalisco, del gobierno del estado de Nayarit, del gobierno municipal, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ahorita ya está un poco más tranquilo en el transcurso del mediodía. Los vientos, bueno, pues todavía se dejan sentir, pero los vientos eran aún más intensos. Así que hay que tomar las debidas previsiones y precauciones. Qué belleza la naturaleza, ¿verdad? Mire la iguana. También disfrutándose de los vientos de río. Qué belleza. El río sobre, el río Pitillal, sobre la zona de fluvial, está tranquilo, no hay una creciente intensa, y bueno, pues no hay por este momento alguna, algún comunicado oficial en donde las autoridades estén dando a conocer zona de riesgo. No, no lo hay todavía, pero están vigilando y monitoreando todos los ríos de nuestra ciudad. Y de nuestra región, porque Bahía, le repito, también están muy atentos todo el personal, su titular, están monitoreando los ríos, las zonas de alto riesgo, el igual en Puerto Vallarta, ya nos daban a conocer detalles de que van a estar activos todos los ríos. Los remanentes, perdón, no los remanentes, la presencia del huracán. Ahora ya se siente más intenso, el viento, me voy a agarrar, de verdad, sí, sí, aquí en este punto. Los arbolitos, definitivamente es intenso, el viento que está dejándose sentir aquí por la presencia de Nora. Categoría uno todavía. Le comparto la información también oficial de protección civil, daba a conocer que Nora está frente a Tomatlan y esta noche estaban, están previendo que sea más intenso la presencia del huracán. Ahorita tienen el registro de lluvias. Desde aquí podemos ver, a ver, voy a hacer, a tratar. Ahí esa zona todo está lloviendo, está muy oscura y por supuesto que todo esto es lluvia. Así está, mire. Aquí alcanzamos a ver un pedacito de los arcos. Está muy intenso el cielo, los vientos. Ahí está. Bueno, muchas gracias a quienes nos siguen a través de estas transmisiones. Mauricio Lira ha estado muy, pero muy pendiente de llevarle a ustedes detalles. Ha hecho varias transmisiones en Malecón, el Cerro de la Cruz, en las playas de los muertos, en varios puntos de la ciudad, donde se siente más el impacto de cualquier fenómeno meteorológico. Al igual aquí, desde este punto de Puerto Vallarta, frente a la UNIRSE, se siente el fuerte viento que se registra. Por fortuna, no ha habido mayores daños. Las autoridades de Puerto Vallarta están ya en la valoración de los refugios temporales. Ya pronto nos van a dar a conocer la información oficial y necesitarlo. Vamos a compartir. Vamos a ver hasta dónde o cuáles han sido los puntos de evacuación que han llevado a cabo para precisamente evitar alguna información no grata para compartir, sino al contrario, para prever algún incidente mayor. Los vientos... Miren, me usan, llamen mi paraguitas. Ahí casi vuelve. Me voy a agarrar muy bien. Así se deja sentir la presencia del huracán Nora, categoría 1. En unos minutos más, mi compañero Mauricio Lira le va a estar llevando información también de cómo se siente la presencia de Nora allá sobre el río Ameca. Ha sido un placer compartir estas imágenes, este bello momento. ¿Por qué no decir, no? Un bello momento, ¿por qué no? Si hay cosas también positivas que se puede difundir ante la presencia de un huracán. Gracias. Vamos a continuar con más información. Estamos dándoles reportes previos a través de Noticias PB, Nayarit y Noticias PB.com. Su servidora y amiga Lorena Moguel les agradece y estén muy pendientes más información en los próximos minutos. Muy buenas tardes, muy buenas noches.